el comandante general del ejército, el comandante del cuerpo de ingenieros del ejército Wilson Navas se acercan hasta el pabellón del cuerpo de ingenieros del ejército para depositar esta condecoración en este estandarte precisamente. Todos de pie aquí en la sala de sesiones asistiendo de manera formal a este acto de reconocimiento. También muy junto a las autoridades de la Asamblea Nacional quien hace unos pocos instantes hiciera uso de la palabra la asambleísta Jimena Ponce. Decía en su intervención la asambleísta Jimena Ponce que se tiene que reconocer las labores cumplidas por aquella misión que se desplazó hasta Haití en el ánimo de contribuir en la recuperación de un pueblo que fue severamente sacudido el pasado 12 de enero del 2013 cuando ocurrió un terremoto de grandes magnitudes en esa nación caracterizada por la extrema pobreza. Subrayaba Jimena Ponce la labor humanitaria del cuerpo de ingenieros del ejército que contribuyó sin lugar a dudas a la recuperación de este pueblo hermano. Se ha entregado ya esa condecoración, se ha entregado también el texto del acuerdo legislativo, las autoridades regresan a su ubicación y continuamos con estos pormenores de la sesión 283 del Pleno de la A.